Me dejaste, mi delay, delay Se pasan las horas y no entiendo nada Anoche llorando pero por el día yo mandé Justo antes de despertarme Vi las fotos del verano y tu cepillo en el baño No se corte, no lo pude evitar Y me hace pensar tal vez que vos seguís en casa Y me hace sentir también que vos pensás en mí Llevarte todo, pero dejarme La play, la play A las paredes y no les contesto Tanta porquería fuera de contexto No se corte, no lo pude evitar Vi las fotos del verano y tu cepillo en el baño No se corte, no lo pude evitar Y me hace pensar tal vez que vos seguís en casa Y me hace sentir también que vos pensás en mí Llevarte todo, pero dejarme La play, la play ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!